La Gaceta do Povo, uno de los principales medios de comunicación del estado de Paraná, Brasil, destacó recientemente en su sección de economía la migración de las empresas brasileñas al Paraguay. Entre las ventajas para los empresarios del otro lado de la frontera está la ley de maquila vigente en nuestro país, como también el menor gasto de electricidad y la mano de obra barata. Desde el 2014, casi 80 empresas abrieron las puertas en nuestro país a través de la ley de maquila, permitiendo la creación de más de 11.000 puestos de trabajo. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.